Horóscopo de Piscis para hoy, lunes, 12 de junio de 2023. Tendrás que tomar decisiones inesperadas en el trabajo, pero lo harás muy bien, Piscis, a través de un compañero, recibirás noticias importantes sobre un tema laboral. Estás gastando mucho, pero en estos momentos te costará poner límites. En el amor, tendrás una pequeña crisis que podrás solucionar, ten calma. Y estad pendiente, podrías recibir una llamada o noticia que estabas esperando. Tendrás diferencias de opinión con alguien, pero es mejor si no discutes. En este día tendrás la oportunidad de conocer gente nueva y pasarlo bien. Te sentirás muy bien y te parecerá que las molestias nunca estuvieron ahí. Si tomas un poco el aire y te distraes, tu estado de ánimo se elevará mucho. Tu imaginación está algo exaltada hoy, procura no prestarle mucha atención. Con la salud, en este día te va a costar un poco más centrarte, tendrás que esforzarte más. Recuerda entrar en videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario. Recuerda entrar en vilde. Gracias por ver el video